escuchamos por ahí hoy hice un fettuccine alfredo pues no pude buscar ningún alfredo pero si busque la receta para compartirles con ustedes y vamos a necesitar los siguientes primero la pasta no que es pasta de fettuccine o también de espagueti que es la que yo compre en las indicaciones dice cuántos minutos debe coser para estar lista la pasta y esto lo vamos a hacer coser con un poco de agua y sal luego tenemos nuestras pechugas que la vamos a echar sal los que les guste la pimienta a mí no me gusta tenemos ahí sal ajo también mantequilla el queso perejil y nosotros vamos a mezclar ese pequeñito de esos cuadraditos de jamón junto con la pechuga tenemos nuestra crema de leche y la leche por si faltara o espesara mucho muy bien entonces manos a la obra y al algo que les quiero decir sobre el queso el queso que se usa es el queso parmesano pero si no tienen en casa como yo pues agarramos un queso seco que tenemos guardado y lo rallamos y tiene que quedar así bien menudito listo entonces lo primero que vamos a hacer ahorita es coser la pasta y freír nuestra pechuguita para luego cortarlo con un poco de aceite de oliva vamos a coser nuestra pechuguita ahí están vamos a ver lo que cuestan mientras a este lado tenemos agua con sal para colocar nuestra pasta en cuanto de un hervor nuestra pechuguita está cociendo bien vamos a tostarlo un poquito más que tenga colorcito y también le hemos agregado el jamoncito para que se pueda tostar un poco sufreír luego vamos a cortar la pechuga mientras esto sigue cosiendo ahora sí que está grave vamos a agregar nuestra pastita y la vamos a empujar para que se meta toda esta agüita solo tiene agua con sal nada más vamos a esperar 10 minutos a 12 como dice el envase y luego vamos a escurrir y listo vamos a dejar coser nuestra pastita lo dejamos ahí quietecita es poco es como para dos personas ustedes ya le puede poner lo que quieran la cantidad que deseen aquí ya tenemos en nuestra cacerolita la mantequilla deshaciéndose encima le vamos a echar más o menos una media taza de crema de leche luego le vamos a agregar el ajo un poquito de sal y mientras se va espesando podemos agregarle un poquito de leche por si necesitamos más que no esté tan espesa ya le eché la crema de leche vamos a ir revolviendo suavito hasta que tenga un buen espesor estamos revolviendo suavito y a fuego medio siempre usando una cuchara de palo miren como ya está nuestra salsita ya está espesa ya le hemos agregado sal le hemos agregado el ajo el ajo puede ser molido mejor si es en polvo inmediatamente le voy a agregar el queso y al final el perejil porque al final porque queremos que quede ese color verde citó que no se pierda ya está mi pasta lista la escurrí algunas personas le lo lavan para cortar la cocción y le eché un poco de aceite de oliva ya está mezcladito está listo para mezclar todo y aquí mi salsita necesito de un poquito de leche porque estaba muy espesa bien ahora voy a agregar todo lo demás que nos falta bien se agregue al final el perejil y en estos instantes voy a agregar en esta olla que es más grande la salsa esto que tenemos reservado y al final quesito que nos quedó bien ahora sí nos vamos a untar todo qué tal miren ya está toda mezcladita mezclado la pasta la salsa el pollito el jamón todo ahora sí vamos a servir listo nuestro fettuccine alfredo miren buen provecho acompañamos con pancito con mantequilla orégano si quieren con ajo miren qué delicioso que quedó es wow ahora sí buen provecho